Ay, por este inmensa día Horas muy felices contigo por hacer Horas llenas de caricias Y muchas delicias que no olvidaré Horas que solo a tu lado He disfrutado gracias a ti Horas que solo a tu lado He disfrutado gracias a ti Música Sabes bien que yo te amo Que en verdad te amo Te amo y te amaré Y que tú eres mi consuelo Y radiante cielo solo para mí Eres luz en mi camino Eres mi sino Todo eres tú Eres luz en mi camino Eres mi sino Eres tú Sabes bien que yo te amo Que en verdad te amo Que en verdad te amo Te amo y te amaré Y que tú eres mi consuelo Mi radiante cielo solo para mí Eres luz en mi camino Eres mi sino Todo eres tú Eres luz en mi camino Eres mi sino Todo eres tú Eres luz en mi camino Y que tú eres mi sino Y que tú eres mi sino